Pasando al punto tercero, continuamos con el orden del día relativo a la solicitud de creación de comisiones de investigación. Conforme al acordado por la Junta de Portavoces, se debatirán acumuladamente la solicitud formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista de creación de una comisión de investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato del ministro Fernández Díaz de los efectivos medios y recursos del departamento y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con fines públicos y la solicitud de los grupos parlamentario mixto y de Esquerra Republicana de creación de una comisión de investigación sobre las actividades desarrolladas por el Ministerio del Interior en aras a desestabilizar la política catalana y muy especialmente los procesos electorales en Cataluña. Para la defensa de su solicitud por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer término, tiene la palabra el señor Trevín Lombán. Gracias, señora presidenta. Señorías. Lo han grabado al señor Fernández Díaz y nada menos que en su despacho del Ministerio del Interior, que tendría que ser uno de los lugares más seguros de España. Lo han grabado hablando con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña mientras buscaba información contra adversarios políticos del Partido Popular. Lo que allí se planeó tan secretamente, luego lo supimos todos los españoles a través de los periódicos. Por tanto, el bochorro fue doble. Por una parte, quedó claro que el ministro encargado de la Seguridad Nacional no puede garantizar ni la suya propia. Por otra, descubrimos los turbios manejos partidistas a los que el señor ministro dedica las horas que debería dedicar a todos los españoles. Tras este episodio, vergonzoso para los ciudadanos y humillante para el ministro, el señor Fran de Díaz no aportó ninguna explicación pública. ¿Cómo fue posible semejante brecha en la seguridad de sus comunicaciones? ¿Quién fue el autor de este episodio de espionaje que lo dejó tan fuera de juego? Nos anunciaron una investigación interna. Sin embargo, tres meses después, no sabemos si los investigadores pudieron tan siquiera acceder a las grabaciones originales. Solo conocimos que se encargó esa investigación al comisario Sánchez Aparicio justo dos semanas antes de que éste se jubilara. Se ve que el señor ministro quería que tuviera tiempo suficiente para llegar al fondo del asunto. ¿Qué resultado obtuvo? No lo sabemos. Después de quedar en evidencia, ahora el ministro lo lleva todo en secreto. Lo único que sabemos es que el comisario encargado de esa investigación finalmente se jubiló de la policía y en dos meses ya se puso a trabajar para proseguir un gigante de la seguridad privada como director de relaciones institucionales. Ninguna investigación más que sepamos se puso en marcha. Ante un hecho tan grave esperábamos que el señor ministro presentara una denuncia formal ante la fiscalía. No se produjo. ¿Fue para evitar que alguien ajeno a su departamento husmeara en las prácticas que en él se llevan a cabo? Todo esto demuestra que algo no funciona en nuestro estado de derecho. El señor Fernández Díaz en cualquier otro país europeo hoy ya no sería, ministro. ¿Se habría ido o lo habrían echado? Estaría en su casa y no en el Banco Azul. Es difícil de entender su situación y el apoyo que le brinda el presidente. Quizá haya que sospechar que todo este respaldo que recibe del señor Rajoy se deba a la situación judicial y policial de los tantos casos de corrupción que afloran en el Partido Popular. En las grabaciones hechas en su despacho, el ministro cortejaba al entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña para que le suministrar algo de combustible con el que poner en marcha la máquina de la fiscalía contra enemigos políticos del PP. Como dijo Iñaki Gabilondo, oír al ministro en plena ceremonia de la conspiración, husmeando, rebuscando, ozándole este recolero con la esperanza de encontrar basura contra sus adversarios políticos es una escena repugnante que además nos estremece. En las conversaciones asegura que todo el teme de gemaneje estaba padrinado nada menos que por el presidente de gobierno. Por eso hemos presentado esta iniciativa, señorías. Es bastante explícita, pero se la resumo. Queremos aclarar si este gobierno y especialmente su ministro del Interior han creado una policía política. Y si, como decía el señor Fernández Díaz, el presidente lo sabe todo. Tenemos que saber si esto es así, de simple y de siniestro. ¿Por qué esta sospecha tan fundada es incompatible con la democracia? Los socialistas lo venimos denunciando desde hace cuatro años. En el Ministerio del Interior se ha creado una camarilla policial para una doble estrategia. Por una parte, obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción y de otra, investigar y perseguir implacablemente no solo a los adversarios políticos, sino también a miembros del Cuerpo Nacional de Policía que solo sirven a la ley. Teníamos muchos indicios y bastantes sospechas. Ahora tenemos la prueba de subsistencia, la propia voz del ministro. Uno de sus peores defectos, señores del PP, es su manera de entender las relaciones con el Gobierno y las instituciones. Confunden partido con Gobierno, instituciones con Gobierno. No entienden que la policía no está a su servicio, sino al servicio de toda la ciudadanía. El fiscal general del Estado protestó a finales de 2012 porque dos altos funcionarios policiales fueron enviados por el Gobierno a Cataluña para solicitar a los fiscales del caso Millet el registro de la sede de convergencia. Ninguno tenía competencias para ello. Pero hay mucho más. Tres responsables policiales declararon en ámbito judicial que fueron presionados o recibieron órdenes para paralizar u ocultar la investigación sobre el ático de Ignacio González, de aquella presidente de la Comunidad de Madrid. Al comisario de Marbella, don Agapito Hermes, el director del Junto Operativo de la Policía, le ordenó que ningún caso continuara con esa investigación, que la ocultara. A don Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por este Gobierno al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, el mismo dado le ordenó que cerrara dicha investigación. Y el comisario Villarejo confesó que el director general de la Policía, el señor Cosidó, le ordenó paralizar el mismo caso. Toda la cúpula policial de interior para salvar al soldado Ignacio González. Y toda también para intentar crear una causa general contra la Administración Autonómica Andaluza, gobernada por socialistas, por subvenciones a cursos de formación. Practica el ministro un juego muy polivalente. Lo mismo baja a defender al PP, que sube a atacar al PSOE. Y en el ataque no se anda con miramientos. A lo largo del último año hemos conocido múltiples informaciones sobre actuaciones policiales que afectaron a responsables políticos de la Junta de Andalucía en las materias de empleo y formación. Se basaron muchas de ellas en informe en los que, y abro comillas, se aíslan datos reales basados en hechos probados incluidos en sumarios y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultados de elucubraciones sin fundamento. Esto lo ha dicho un eminente miembro de la Fiscalía. En Andalucía se utilizan los poderes del Estado para atacar al adversario político. En Madrid, por el contrario, para tapar al correligionario popular. En Andalucía la delegada del Gobierno anuncia detenciones. En Madrid toda la cúpula policial trabaja para que no se produzcan. Juzgados de Sevilla, Almería y Jaén no hallaron responsabilidades penales en acusaciones contra responsables de la Junta por las subvenciones a los cursos de formación, bien porque no apreciaron ánimo de lucro, bien porque se celebraron con normalidad. A los detenidos en ocasiones con formas desmedidas por estos casos, ¿quién les compensa ahora por la pena de telediario ya cumplida? El ministro de Interior, aun en funciones, gestiona mejor que nadie la seguridad privada del PP. Incluso parece haber montado un departamento de asuntos internos muy eficiente. Los disidentes populares díscolos también reciben su merecido. Recientemente el presidente de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera, declaró públicamente que iba a pedir una investigación oficial sobre quién había filtrado el atestado por alcoholemia de su dimitida vicepresidenta y a pedir responsabilidades al respecto. Caiga quien caiga, dijo. Allá donde hay un dirigente popular en apuros, subje Fernández Díaz para deshacer el entuerto. Lo mismo se reúne con Rato, en mitad de la tormenta de corrupción que se cierre sobre él, que regenta un ministerio donde se fabrican informes policiales apócrifos contra adversarios políticos presentes en este mismo Congreso, en el que cargos policiales se cruzan públicamente a acusaciones delictivas graves o se mete de lleno en rocobolescos casos como el del pequeño Nicolás, al que también se apuntan otros altos cargos gubernamentales, o cesa de manera arbitraria a dos comisarios de policía por una foto en un periódico de tirada nacional tomándose conmigo un café. Por desgracia, no podemos tomar nada de esto a broma. Lo suyo es muy grave. Estamos ante múltiples episodios que apuntan a actuaciones gravemente sospechosas de corrupción, destrucción a la justicia y de prácticas policiales guiadas por intereses partidistas. A este paso, habrá españoles que se inquietarán cuando alguien llame a su puerta a las 6 de la mañana. No sabrán si es el lechero o la policía política de Fernández Díaz. Señorías, tenemos un sistema constitucional que encomienda unas determinadas funciones a cada poder del Estado, garantizando que todos guarden una relación entre ellos que evite la acumulación de poder en pocas manos. Este reparto de funciones es una parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico y, como tal, vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente a los poderes públicos a los que va destinado. Es lo que llamamos Estado de Derecho. Voy terminando. Pero todo esto lo sabe el ministro. La cuestión no está en que ignore los fundamentos de un Estado de Derecho. Eso sería malo, pero lo que ocurre es mucho peor. Aquí tenemos dos problemas. Un ministro que se cree la reencarnación de Fouché y al tiempo poco atento a sus obligaciones con el Estado de Derecho. Y un presidente que lo tolera. Con ustedes la policía ha recuperado el más iniestro de sus apellidos. Ha vuelto a la policía política. ¿Y eso a qué le suena? ¿A qué no suena a todos? ¿Es que acaso añoran esos cuerpos policiales que hubo en los países comunistas y las repúblicas bananeras? ¿O es que sienten nostalgia de los regentes de aquellos calabozos de la Puerta del Sol? El señor ministro está manchando el buen nombre de la policía con estas prácticas. Pero no nos equivoquemos. No toda la policía se viene a ello. Solo una camarilla reducida y bien recompensada acepta ese papel. El resto son profesionales eficaces, con todas sus credenciales democráticas reconocidas y elogiadas por los ciudadanos. Y tienen mérito porque su director general, el señor Cósido, ha hecho una ley para copar la cúpula policial con sus incondicionales. El señor Rajoy puso mano de Fernández Díaz algo tan sensible, poderoso y exclusivo como son las facultades que se traigan en el Ministerio del Interior. Y él no dudó ni un segundo en utilizar todo ese arsenal para fortificar sus posiciones partidistas y disparar a discreción sobre la población de esa festa. Ustedes, señores del Gobierno, deben rendir cuentas. Por eso, hoy, el Grupo Parlamentario y Socialista solicita a esta Cámara la constitución de una comisión de investigación. Muchas gracias. Para la defensa de su solicitud por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Presidenta, señorías. Porque ya vale de señores X en este país. Porque ya vale de pasar vergüenza ajena. Porque ya vale de honor a naftalina y silicios morales. Porque ya vale de vitos corleones sin honor y de clemenchas cobardes. Porque ya vale que una urna en un colegio electoral te lleve a la sala de un juzgado y un micrófono al despacho de un ministerio. Porque ya vale de gángster entre atriles e independentistas frente a jueces. Porque ya vale perseguir esteladas en estadios y proteger a defraudadores en congresos. Porque ustedes tengan las agallas de decir aquello de nos hemos cargado su sanidad en la sala de espera de un hospital público de Cataluña. Tengan las agallas de decirse a la cara a un enfermo en un pasillo tras seis horas en una camilla. Tengan las agallas. Porque las ganas de conspirar se les pasen pasando vergüenza un rato. Porque el único que ha dicho una verdad en todo esto es su Tom Harden, el comisario Villarejo, que ya es decir. Porque ustedes tienen micros, dinero y lacayos. Y nosotros solo urnas, plazas, calles y determinación. Veremos quién gana. Porque entendemos que ustedes hacen lo que hacen porque así ganan elecciones en su país. Pero a duras penas en el nuestro se disputan el último puesto con el PACMA y con el Frente Nacional Naranja. Porque el señor Fernández Díaz pasó de dar pena con lo de que la homosexualidad amenaza a la pervivencia de la especie, con lo de que medita en el Valle de los Caídos y con lo de que tiene un ángel de la guarda que la ayuda a aparcar, a dar asco con lo de que esto es la fiscalía de la fina. Porque somos la memoria de quienes dieron tanto que lo dieron todo porque gente como ustedes no ganara nunca más. Porque en un Estado en el que amigos de narcos son el futuro de la política, qué menos que ustedes den explicaciones. cálmense. Silencio, por favor. Silencio. Lo acabo enseguida. Si ruego, silencio para que continúe el orador. Porque hasta Nixon tuvo la vergüenza suficiente de marcharse. Nixon. Porque su moral vale un millón y medio de euros públicos. Porque hoy es el nos hemos cargado su sanidad de Fernández Díaz. Pero ayer fue la calle Esmía de Fraga, las cloacas de Barrio Nuevo, la patada en la puerta de Corcuera, las escapadas a laos de Belloc, la placidez del franquismo de mayor oreja y los hilillos de plastilina de un tal Mariano Rajoy. Porque no va de nosotros, no va de un partido político, va de gente decente contra gente indecente. Va de quien nos puso aquí para decirles a ustedes que solo merecen pasar a la papelera de la historia más negra de este país. Porque yo sí les quiero ganar una guerra 80 años después en la trinchera de una comisión de investigación. Por todo, por todos, por esto. Gracias. Lo que han escuchado son las conspiraciones de un Vito Correones sin honor. Porque si el delito es ser catalán e independentista, solo merecen que este pueblo, mi pueblo, lo consiga. Muchas gracias y buenas tardes. Por el grupo parlamentario mixto, para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra en primer término, el señor Om Molins. Gracias. 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 Generalmente. Esto la Fiscalía te lo afina. Hacemos una gestión. Si ustedes realmente no se dan cuenta de la gravedad del conocer esta conversación, es que no son dignos de ser representantes de nada ni de nadie. Lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. Esto no prosperó, porque no tenía sentido alguna ni base legal alguna. ¿Verdad? No prosperó. Octubre del 14. Luego vino el noviembre del 14. Y aquello les cabreó de tal forma y de tal magnitud que, aunque la Fiscalía tampoco consideraba que hubiera un delito en lo que hicimos el 9 de noviembre, porque no lo consideraba, les obligaron a cambiar el criterio. Es decir, les afinaron el criterio. Este es el contexto en el que se propone esta comisión de investigación. Esto más las otras cosas que se han considerado por parte de otros portavoces, porque no es lo único que tenemos encima de la mesa ni lo único que, por desgracia, hemos conocido. Nosotros, cuando decimos y denunciamos que ustedes han politizado y de qué manera, en el sentido más partidista y más indigno del término, la justicia responde al conocimiento de estos hechos. Cuando se está dispuesto a traspasar todas las líneas, a utilizar dinero público, a crear una policía política, a manipular la fiscalía e, incluso, si fuera el caso, a manipular a los jueces de las instancias más altas para combatir a los adversarios políticos, es que ya no estamos ni en un Estado de derecho ni en una democracia. Y es lo que ustedes están promoviendo o intentan promover en estos momentos, en esta sociedad, en este país, que dicen luego querer aspirar a representar. Es por esta razón que nos alegramos y de qué manera que finalmente se pueda constituir esta comisión, esta comisión de investigación. Y ahí va un mensaje para el resto de las fuerzas políticas. Porque han empezado por los independentistas catalanes, precisamente, por no pensar como ellos les gustaría que pensásemos, y luego pueden venir ustedes porque a ustedes también les caen mal. Con lo cual, valdría la pena darle unas vueltas y aprovechar la situación que tenemos para hacer aquello que creo que es mayoritario en este país, que esta gente, que ustedes no son dignos de continuar representando estas instituciones que quieren representar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beite Alarrangoitía Lizarralde. No es nuevo. La persecución de proyectos políticos que abogan por la independencia ha sido una constante antes y después del 78. Ya lo vivimos en Euskal Herria, por citar un ejemplo, cuando en 1998 se descubrieron las escuchas en la sede de HB en Vitoria por parte del CESID. Pero no por ser una excepción, el hecho de que no sea una excepción, no le resta gravedad al hecho de lo que ha hecho el ministro del Interior. Es una muestra clara de lo que hemos venido denunciando en numerosas ocasiones. En el Estado español, el régimen del 78 no permite la defensa de cualquier proyecto político como puede ser la independencia. Y los gobiernos de turno han venido haciendo uso de todos los instrumentos en su mano para impedirlo, dejando de lado, si era necesario, el imperio de la ley que dicen defender. El caso que nos ocupa pone en evidencia la poca calidad democrática de este régimen, heredero de la dictadura franquista, que tiene en el PP, pero no en exclusiva, a uno de sus más fieles defensores. ¿Cómo interpretar, si no, que el gobierno de Rajoy dedicara cero euros a la exhumación de cadáveres en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y si destinara 150.000 euros a la Fundación Francisco Franco? ¿O las declaraciones del propio ministro Fernández Díaz, con motivo de la exhumación de los generales franquistas Mola y Sanjurjo, justificando el hecho de que fueran enterrados con honores en Iruña, situándose él en el bando de los vencedores? ¿Cómo no va a realizar espionaje político al independentismo catalán un ministro que pretende enterrar en las cunetas, junto a miles de republicanos, la memoria sobre lo ocurrido tras el alzamiento militar, no lo olvidemos, contra el régimen democrático establecido? Al contrario que el señor ministro, nosotros queremos mirar al futuro, sí, pero sin olvidar el pasado. Y por eso hoy, 27 de septiembre, recordamos hoy aquí a Chiqui, a Otaegui y a los tres militantes del FRAP, últimos fusilados hace 41 años por la dictadura fascista de Franco. Y porque queremos una memoria inclusiva y un futuro democrático, por fin, apoyaremos cualquier comisión de investigación que se pueda crear al efecto. Gracias. Muchas gracias por el grupo mixto. Y en último término tiene la palabra el señor Salvador Armendari. Gracias, señora presidenta, señorías. Unión del pueblo navarro nunca, nunca ha varado ninguna actuación ilegal para defender la Constitución, las leyes o nuestro modelo de convivencia. Y, desde luego, nos sorprende, nos resulta ciertamente paradójico que quienes plantean abiertamente el mayor desafío al Estado de Derecho y lo ejecutan y lo apadrinan y lo jalean en nuestro país, pretendan abrir una comisión para conocer cómo un ministro cumple con sus funciones. Ustedes, señores de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque ahora no están, que jamás se han parado a pensar cuánto dinero público consume su desacato permanente, algunos sí que están, que nunca les han importado las consecuencias de su incumplimiento sistemático de la ley o, lo que es más grave, que están encantados construyendo una sociedad fuera de la ley, cimentada en agravios interesados o inventados. Yo les diría o les preguntaría si ustedes no respetan la legislación que les afecta a ustedes mismos, qué legitimidad les queda para exigir a otras instituciones que así lo hagan. Ninguna. Ninguna. Y hoy más, después de anunciar algunos grupos que retiran su solicitud de comisión, como se ha dicho en una reunión interna del Grupo Mixto, pues ya sabemos que su preocupación, porque la ley se cumpla o no, pues realmente es nula. En todo caso, nosotros no la íbamos a apoyar. Es más, sepan que la medida de nuestras posibilidades, que son pocas y son limitadas, trabajaremos dentro de la ley, no como ustedes, para que su desafío constitucional, su secesión anunciada, no triunfe. Porque además creemos que es lo peor, lo peor que le puede pasar a nuestro país. Lo creemos firmemente y así trabajaremos en la medida de nuestras humildes posibilidades. Por último, también existe una propuesta hermana del Partido Socialista que debatimos conjuntamente. Decir que tampoco la vamos a apoyar, porque ni nos parece creíble ni nos parece bien intencionada. Yo les haría una pregunta a los diputados del Partido Socialista, incluso al señor Trevín, si estuviera. Si fuera el ministro del Partido Socialista, aquel del que se le pide que sea una comisión, ¿ellos apoyarían una comisión de otro partido? No. ¿Presentarían ellos mismos una comisión a su ministro en estos mismos términos? Tampoco. Por tanto, yo creo que tiene más de seguidismo, de oportunismo, y si me lo permiten, no sé si decir de electoralismo, pero poco más. Si me permiten la broma, me recuerda un poco a esa escena previa a la del camarote de los hermanos Marx, cuando está Groucho ordenando el desayuno y sus hermanos por detrás, en el camarote, le van diciendo aquello de… ¿se acuerdan, no? Un par de huevos duros más. Pues eso es lo que me parece su propuesta. Ya lo siento. Muchas gracias. Muchas gracias. Al no haber solicitado la utilización del turno en contra, comenzamos con el turno de fijación de posiciones e interviene por el Grupo Parlamentario Vasco, en primer término, PNV. Tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, señora presidenta. Se solicita por tres grupos parlamentarios que reúnen a bastantes más de tres listas electorales la creación de la creación de sendas con misiones de investigación, girando ambas peticiones sobre un mismo eje, el ministro del Interior, señor Fernández Díez. Por ello, se encuentran enhebradas y ahora las tratamos conjuntamente. Con carácter preliminar hemos de decir que ni al Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, ni al Partido Nacionalista Vasco, ni a mí mismo, nos gustan las estridencias ni los aspavientos. Por ello, iré directamente al grano, pero también por ello nos conduciremos en esta cuestión solo desde hechos y presunciones racionales que de los mismos pudieran deducirse. Y también, con carácter preliminar, decir que a nuestro juicio, si el ministro del Interior hubiera presentado su dimisión hace ya mucho tiempo, ahora no nos encontraríamos donde ahora estamos. Y también consideramos que hubiera sido un buen servicio a su país, a su gobierno y, no lo duden, también a su partido. Pero ahora estamos donde estamos, ante la inminencia de la Constitución de dos comisiones de investigación. Y esto creemos que ya no tiene vuelta de hoja, ni con la dimisión o, en su caso, cese del ministro del Interior. Decía que nos íbamos a guiar por hechos. Así, consideramos un hecho no controvertido las conversaciones del señor ministro en relación a la guerra sucia urdida contra dirigentes políticos catalanes. Son conversaciones no contestadas ni en cuanto a su existencia ni en cuanto a su contenido. Todos las hemos escuchado y reconocido a sus interlocutores. Constituyen una prueba de cargo en el juicio de responsabilidad política que, como mínimo, le corresponde realizar a esta Cámara. Estas conversaciones, su contenido, debiera haberle conducido al ministro fuera de cualquier responsabilidad institucional. Eso es lo que hubiera pasado en cualquier país de nuestro entorno, en cualquier país con un sistema democrático liberal. Cuando no, enfrentarse a responder de sus actos ante la justicia. Pero, ciertamente, este no es un juicio que corresponde a esta Cámara. Por eso, al principio de nuestra intervención, reclamaba su dimisión, pero no habiéndose producido esta de motu poprio, reclamamos que el señor presidente de su Gobierno proceda a su cese. También incurre, por no haberlo hecho hasta el momento, en responsabilidad política. Pero, más allá de reclamar su dimisión, o, en su caso, cese de su responsabilidad, al frente del Ministerio, ese hecho conocido, el de sus conversaciones de guerra sucia contra dirigentes políticos catalanes, nos conducen a otras cuestiones cuyo esclarecimiento consideramos son propias de estas reclamadas comisiones de investigación. ¿Cómo se produjeron esas grabaciones? ¿Se realizaron por el ministro directamente? ¿Y si fue así, quién se apoderó de ellas y las hizo públicas? ¿O se realizaron por personas en conivencia con el señor ministro y si así fue? ¿Por qué han salido a la luz perjudicándole como le perjudican? ¿Hay más grabaciones que irán apareciendo poco a poco en función de intereses que desconocemos? ¿Se grabaron todas las reuniones y encuentros que sucedían en su despacho? ¿Y si el señor ministro lo sabía, con qué fin? ¿Qué personas colaboraron con el ministro? ¿Quiénes son? ¿Son funcionarios públicos? ¿Con qué medios contaban? ¿O acaso hay tramas paralelas a las instituciones y ajenas al control judicial en sus grabaciones, intervenciones y actuaciones? Si el ministro las dirigía un horror en una sociedad democrática y si el ministro no las conocía, el Estado mismo está en peligro porque se puede asaltar el despacho del máximo responsable de seguridad de un país. Estas y otras muchas son las distintas presunciones racionales que se nos suscitan a raíz del conocimiento de las conversaciones grabadas en su despacho y difundidas y que requieren un pronto y claro esclarecimiento y no solo desde un compromiso democrático y de responsabilidad política, sino también desde la misma seguridad de las instituciones públicas. Por todo ello, y voy finalizando, reclamamos la dimisión o en su caso cese del ministro del Interior por el contenido de las conversaciones conocidas y también apoyamos la constitución de las comisiones de investigación solicitadas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias. Señorías, señor Fernández Díaz, me hubiera gustado dirigirme a usted, pero bueno, ya vemos que no está, contábamos con que no iba a estar el señor Fernández Díaz. Nos hubiera gustado, sin embargo, que nos escuchara las razones que tenemos para votar favorablemente a esta comisión de investigación. De todas maneras, y dado el carácter del asunto, estoy seguro que el señor Fernández Díaz podrá escucharnos a través de una grabación, sin ninguna duda, de la sesión de hoy. Bueno, como les decía, mi grupo votará afirmativamente la propuesta de creación presentada por el Partido Socialista y lo vamos a hacer por cuatro razones que quiero pasar a comentarles. La primera es porque el Gobierno al que pertenece el señor Fernández Díaz, su Gobierno, señores del Partido Popular, ha decidido nuevamente hurtar a esta Cámara el legítimo derecho que le corresponde de realizar el pertinente control al Gobierno en las circunstancias de su acción en funciones. Nosotros, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pedimos la comparecencia del señor ministro en esta Cámara para que diera explicaciones precisamente de este asunto. Dado que no ha querido venir y que ustedes siguen planteando el conflicto de competencias, pues nos vemos obligados a tener que votar favorablemente para que el señor ministro dé explicaciones sobre los sucesos que han ocurrido, no solo en su despacho, sino en todo entorno del Ministerio del Interior, como ahora veremos. No voy a extenderme a este conflicto de competencias, señorías. Yo creo que esto es algo ya harto conocido y debatido incluso en el día de hoy. Pero me gustaría decir que el Tribunal Constitucional debería haber dado respuesta inmediata hace ya tiempo a este conflicto. Se trata de resolver sobre un tema que afecta a dos poderes del Estado. Dilatar esta decisión, como está haciendo el Tribunal Constitucional, solo supone una quiebra de nuestra democracia. Y, entre otras cuestiones, supone que hoy estemos aquí debatiendo sobre esta comisión de investigación, perfectamente evitable, con un proceso de control a su nuevo gobierno, señorías. La segunda de las razones por las que vamos a votar a favor es porque el señor Fernández Díaz está llevando a las instituciones más valoradas por los españoles, la Guardia Civil y la Policía Nacional, por un tobogán de desprestigio que siembra de dudas muchas de las actuaciones de los honrados hombres y mujeres que conforman nuestros cuerpos de seguridad. Mire usted, señor ministro, aunque no esté aquí, hay muchos españoles que conocen ya los nombres de sus comisarios, que yo, desde luego, no me voy a permitir volver a repetir en esta tribuna, más por el tiempo que los informativos y los artículos de opinión y de investigación dedican a dilucidar los vencedores y los vencidos de sus guerras internas de poder que por la acción eficaz de sus acciones policiales. Y esto es una lástima. Esto es una lástima porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado merecen que sus dirigentes sean capaces de responderles y de respetarles dando la cara ante las actuaciones que hacen de verdad nuestros hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad del Estado y no precisamente las acciones de los comisarios en sus guerras internas. Tiene usted una guerra sucia dentro del departamento, señor ministro, y lo más grave es que sale a la luz pública de forma constante. A mi grupo parlamentario nos gustaría que se dedicaran más esfuerzos a luchar contra la segunda preocupación más grande para todos los españoles, que es la corrupción, señorías, la corrupción que impera en estos momentos. Señor ministro, no se trata de discutir sobre cuál de sus comisarios y responsables tienen más información comprometida sobre otros colegas, sobre cargos electos de todos los grupos o de todas las fuerzas políticas, incluso sobre los cargos electos del Grupo Parlamentario Popular, que también pasa. La tercera de las razones es porque nunca el despacho oficial de un ministro y las cosas que en él suceden han sido tan nombradas y sometidas a cuestionamiento público. Las grabaciones realizadas los días 2 y 16 de octubre del año 2014, en su reunión con el señor Daniel de Alfonso Alasazón, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, y hechas públicas este junio pasado, suponen la quiebra de la confianza más elemental entre el responsable de un ministerio y los ciudadanos a los que representa, que el señor Fernández Díaz, somos todos los españoles. En julio de este año, en julio de este año 2016, y como parte de los trabajos para escabecer aquellas grabaciones que salieron a la luz pública más de año y medio después, encargó el señor ministro un barrido electrónico de su despacho. A día de hoy no sabemos nada de esa investigación ni del resultado de ese barrido, por lo que entendemos que desde el 2014 hasta el 2016 todas las reuniones que el señor ministro mantuvo en su despacho pudieron haber sido igualmente grabadas. A mí me gustaría preguntar al señor ministro, ¿Sabía su compañero de partido el señor Rato cuando en julio de 2015 mantuvo con él otra reunión también conflictiva en su despacho que estaba siendo grabado? ¿Le comunicó o le pasó esas grabaciones? ¿Las guardó el señor ministro? ¿Las tiene alguien? ¿Alguien tiene las grabaciones entre el ministro y el señor Rato en su despacho? Porque si existen, nos gustaría oírlas. Nos gusta oírlas a todos los españoles. Señor Fernández Díaz, ¿hay algo que no se grabe en este país? ¿Es posible tener conversaciones realmente privadas? No digo ya por teléfono, sino en su propio despacho, señor ministro. La cuarta razón es porque cualquiera de las explicaciones sobre estas grabaciones es complicada de explicar y pone en riesgo la credibilidad del propio ministro. Yo le propongo al señor ministro dos soluciones. La primera es que fueran realizadas con su consentimiento, o quizás sin él, pero dentro de un programa de grabaciones rutinarias realizadas por las propias unidades de contrainteligencia del ministerio. Eso es una solución mala, desde luego, ya que entiendo que en su despacho se producen reuniones altamente confidenciales que pueden poner en riesgo operaciones policiales y de lucha contra la delincuencia y el terrorismo y que se exponen a filtraciones, como la ya mencioné del señor de Alfonso. Debería explicarnos, señor ministro, en este caso, aparte de si usted conoce estas prácticas, ¿cuál es el objetivo de las mismas? ¿Quién tiene acceso a estas grabaciones? ¿Quién las custodia? ¿Y si se destruyen o no se destruyen? Pero es que la segunda de las posibilidades, señorías, es aún peor, porque supone la introducción a un despacho tan privado y personal como es el despacho del señor ministro de un instrumento de grabación ajeno al propio ministerio. No sé qué es peor, señor ministro, si su desconocimiento o la falta de competencia y profesionalidad de aquellos que procuran su seguridad. Señor Fernández Díaz, esta comisión de investigación también es para preocuparnos por usted, por su seguridad, señor ministro, se lo digo totalmente en serio. Resumiendo, señorías, desde Ciudadanos apoyamos esta comisión de investigación por las cuatro razones ya expuestas que voy a repetirles. Primera, por no someterse al control ordinario de esta Cámara, por contribuir a desprestigiar a los hombres y mujeres que conforman una de las instituciones mejor valoradas por todos los españoles. Tercero, por utilizar su despacho para controlar otras formaciones políticas y a representantes legítimos de los ciudadanos. Y cuarto, porque cualquier explicación sobre cómo se producen estas grabaciones solo arroja más oscuridad y dudas sobre los principios de legalidad y transparencia que deben marcar la acción de un ministro del Gobierno de España. Dicho todo esto, señor Rufián, nuestro grupo no iba a votar, evidentemente, su solicitud. Lo que me gustaría decirse es que hacerse de nuevo las víctimas en el Congreso de los Diputados cuando el Gobierno catalán hace en esa comunidad autónoma a través de los Mossos lo mismo que ustedes denuncian. Y le voy a explicar. La Generalitat reconoce oficialmente el escándalo de espionaje con el CNI catalán. Los Mossos manipularon conversaciones del alcalde de Sabadell para acusarlo. Investigan al CNI catalán por espiar a los Mossos díscolos. Tirón de orejas de los Mossos a la Agencia de Ciberdefensa de Puigdemont. Esta es de hoy, por cierto. De hoy mismo, ¿eh? Les decía, hacer ustedes de víctimas en este Congreso no es ya una táctica que vayamos a consentir en este hemiciclo. Señor Oms, señor Rufián, desde que Ciudadanos está aquí representando a otros muchos catalanes ya no cuela su victimismo. Y, desde luego, no cuela blanquear corruptelas y prácticas mafiosas porque vengan envueltas en una bandera que a usted no les guste más que la que aquí. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, tiene la palabra en primer término el señor Errejón Galván. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Señor ministro del Interior, que no está, pero que como debería estar yo me voy a dirigir a usted, comienzo por recordarle cómo nos conocimos. Yo le conocí, creo que fue en mi primer pleno en esta Cámara, nos presentó una tercera persona y usted nos presentó diciendo que yo era uno de los portavoces del cambio y usted respondió, bueno, el cambio está bien, pero dentro de un orden. No es que yo me esperara nada mucho más allá, pero le tengo que decir, y es posible que le sorprenda, que yo no solo estoy de acuerdo, sino que lo llevaría mucho más allá. No es que el cambio tenga que ser dentro de un orden, es que si es imprescindible el cambio político en España es para restablecer el orden y el sentido común. El orden, señor ministro, el orden tiene que ver con que los ciudadanos no tengan la menor duda de que las instituciones sirven al bien común y no al partido que las gobierna. El orden tiene que ver con que a nadie le quepa la menor duda de que el ministro de Interior protege las libertades de los ciudadanos y no amenaza las de algunos ciudadanos que no le gusta como piensan. El orden, señor ministro del Interior, tiene que ver con garantizar el derecho a la seguridad de todos y de todas, que significa garantizar la seguridad de los derechos. El derecho a que si llaman de madrugada a la puerta de casa, como decía la famosa cita, sepamos que va a ser el lechero, pero no funcionarios armados que nos van a echar de nuestra casa para dársela al banco. El orden, señor ministro, de saber que, aunque no pensemos como piensa el partido del Gobierno, ustedes no nos van a estiar, ustedes no nos van a extorsionar, ustedes no van a fabricar pruebas falsas ni van a intentar criminalizar a quienes representan a cinco millones de votantes en esta Cámara, señor ministro. El orden tiene que ver con lo contrario de lo que usted ha venido representando. Usted ha venido representando el completo, continuo y más ignominioso desorden. El desorden es que usted insulte sistemáticamente a los ciudadanos, de que usted insulte a las mujeres diciendo que el aborto tiene algo que ver con ETA, de que usted insulte a los catalanes diciendo que las manifestaciones pacíficas tienen algo que ver también con ETA, que usted en esto de las citas no se prodiga mucho, de que usted insulte al conjunto de los ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos, nombrando comisario de honor al futuro premio Pulitzer, Paco Maruenda, de que usted insulte a la inteligencia de los ciudadanos y a la memoria de nuestro país, permitiendo homenajes en sede pública que pagamos con el dinero de todos, nada más y nada menos que a la división azul. A todo este conjunto de desfachateces nosotros le llamamos desorden y ustedes le llaman defender a la patria. Hemos oído hablar y nos ha puesto los pelos de punta, hemos visto en medios de comunicación que ustedes dicen que esos grupos, presuntamente grupos irregulares, los llamaban policía patriótica. A nosotros nos da que pensar a algo, a una especie de híbrido a medio camino entre la Astasi y Torrente y nos imaginamos al señor ministro apatrullando la democracia española. Si no fuera porque es muchísimo más serio, si no fuera porque estamos hablando fundamentalmente del riesgo, no sé si es así, pero si usted no comparece no nos puede sacar de dudas, de tener una policía política. Para usted el patriotismo tiene que ver con espiar, extorsionar, financiar unidades irregulares de la policía que filtran informes falsos y sin firmar a los medios de comunicación para criminalizar a fuerzas políticas democráticas, a fuerzas políticas catalanas, pero también a fuerzas políticas españolas. Para nosotros el patriotismo es otra cosa y lo hemos explicado muchas veces. Para nosotros el patriotismo es defender los servicios públicos, es proteger a las familias que tienen a todos los miembros en paro, es defender el honor de las instituciones impidiendo que las instituciones se conviertan en una maquinaria de guerra contra los adversarios políticos porque esa es la única línea roja que separa los estados de derecho de los estados en los que se hace el capricho de los que mandan. Si usted sigue insistiendo en que estamos hablando de una policía patriótica, nosotros le tenemos que decir que nos parece un comportamiento profundamente antipatriótico. El comportamiento patriótico de la policía lo demuestran cuando son capaces de investigar las tramas de corrupción, muchas presuntamente vinculadas a su partido, pese a las zancadillas o pese al amparo que se le daba al señor Rodrigo Rato. Lo demuestran los policías cuando son capaces de ponerle las esposas al señor Rodrigo Rato pese a las amenazas o pese a las intimidaciones. Lo demuestran también cuando son capaces de cumplir con su trabajo con profesionalidad, pese a que ustedes digan, por una parte, que no hay dinero para los chalecos de protección que necesitan los agentes de seguridad, pero por otro lado se gasten un millón y medio de euros para desprestigiar adversarios políticos con informes que se han demostrado falsos. Señor ministro, usted es posiblemente el personaje más siniestro del Gobierno y el puesto estaba disputado. Y, sin embargo, esta comisión no es una comisión contra usted. Básicamente, señor ministro, porque usted está de salida. Ha intentado que su salida sea en una embajada en el Vaticano y se lo ha negado hasta el Vaticano. Usted, señor ministro, está de salida y le tengo que decir que ha fracasado. Pese a todas las filtraciones, todas las cloacas y toda la criminalización, usted es un trozo de pasado en esta Cámara y nosotros apenas acabamos de llegar. Y ha fracasado también porque la comisión de investigación, nosotros vamos a votar a favor de las dos, va a ir hacia adelante. Y en esa comisión de investigación vamos a tener que elegir y nos va a poder explicar si un país en el que los ciudadanos tengan miedo de su ministro de Interior o un ministro de Interior que tiene miedo a la soberanía popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Doménez Sanpérez. Cuatro minutos. Señorías, la separación de poderes es uno de los principios básicos de todo ordenamiento democrático. Y no es que ustedes hayan matado a Montesquieu con todo lo que han hecho estos años en política interior y en política de represión, sino que incluso han ido más allá. Lo que conocemos como la filtración de las conversaciones entre el señor Fernández Díaz y el señor Daniel Alfonso, director de la Oficina de Antifraude de Cataluña, pasa cualquier límite tolerable del poder en democracia. Esta comisión de investigación debería integrar en todos los extremos este caso. Pero con lo que ya sabemos, se impone ya la dimisión inmediata, no hoy sino ayer, del ministro de Interior. Porque con lo que ya sabemos, sabemos que un ministro de Interior ha usado recursos del Estado para fabricar casos contra adversarios políticos. Sabemos que un ministro de Interior que debería garantizar los derechos de la ciudadanía se dedica a violentarlas. Sabemos también, y como lo sabemos, que un ministro de Interior tiene bajo sus órdenes mandos policiales que lo han dicho en sede judicial, que fabrican operaciones contra Cataluña. Sabemos también que ese mismo ministro de Interior dijo que abriría una investigación sobre el caso, lo cual, bueno, él tiene bastantes datos, puede investigarse sí mismo, efectivamente. Y tres días después de eso, de que se anunciase esa investigación, policía sin ordenamiento judicial entra en una sede de un periódico para pedir las grabaciones. Es absolutamente gravísimo. Y sabemos también, finalmente, entre las muchas cosas que ya sabemos antes de esa comisión de investigación, que ese mismo ministro de Interior en las grabaciones dijo, literalmente, el presidente del Gobierno lo sabe. Lo que no sabemos, y estaría bien que estuviera aquí Mariano Rajoy, es ¿lo sabía el señor Rajoy? Porque esta es una pregunta clara y sencilla. Sí o no. El presidente del Gobierno sabía que había estas operaciones en marcha. Porque si el señor Rajoy lo sabía, si no lo sabía, tendría que cesar inmediatamente, hecho facto, el ministro de Interior. Y si el señor Rajoy lo sabía, estamos ante el Watergate español. Es decir, ante la utilización desde el Gobierno de los recursos públicos para acabar contra adversarios políticos. Desde Cataluña, en este caso, ustedes se muestran como lo que son, efectivamente, un Gobierno absolutamente hostil a todos los catalanes y las catalanas que no duda en ir más allá de la ley si lo consideran necesario. Un Gobierno con el que no hay nada que construir porque todo lo destruyen. Nosotros creemos que, más allá de esta comisión, lo que se corresponde es la dimisión inmediata. Y lo he dicho antes, no hoy, ayer. Pero sabemos que ustedes no lo van a hacer. Efectivamente, no lo van a hacer como tantas otras cosas que jamás han hecho y tantas otras cosas que sí que efectivamente han hecho. En ese sentido, lo que tocaría ahora mismo no es hacer una comisión de investigación, es hacer un impeachment democrático para echar al Richard Nixon español para acabar con el periodo de falta de libertades o de oscurantismo más grande que hemos tenido en este país. Pero parece que eso no va a ser así. Parece que no va a ser así porque hay demasiada gente interesada en que perviva la restauración contra el cambio, que perviva el olvido contra la memoria. Pero ante esa gente que parece que está demasiado interesada en esto y no en hacer este impeachment democrático, nosotros le decimos que estaremos aquí para recordar, para no olvidar y, sobre todo, estaremos aquí para construir la alternativa que dé luz a esta oscuridad que protagonizan ustedes. Ustedes dicen ser el orden y son ahora mismo el caos de este país. Y para prevenir la posible respuesta del portavoz del Partido Popular, el señor Armando, les voy a decir que si hay algo parecido a una práctica totalitaria en este país es lo que han hecho ustedes desde el Ministerio del Interior. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Merino López. Siento decepcionar a uno de los portavoces de Podemos, pero evidentemente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular está bastante más capacitado para intervenir en determinadas cuestiones. Y esta es una cuestión que no merece la pena que el portavoz del Grupo Popular salga a defenderla. Señoría, hay un líder, un partido y un grupo parlamentario que en el último año se ha acostumbrado a vivir jornadas históricas. El resto de los españoles no nos enteramos por qué, pero parece ser que el señor Sánchez y su equipo les encanta lo de vivir jornadas históricas y el domingo tuvo otra jornada histórica. Pero lo que me preocupa hoy aquí, señor Sánchez, es la jornada histórica que usted quiere vivir hoy aquí. Mire usted, usted está abriendo un nuevo parlamentarismo y me preocupa. El parlamentarismo de querer revisar cosas o presuntas cosas que se han producido en otras legislaturas. Y eso, señor Sánchez, es una absoluta irresponsabilidad. Y le voy a dar una prueba de lo que podría ser su incongruencia. Mire usted, la pasada legislatura, esa breve legislatura, el diputado Iglesias de Podemos dijo solamente dos palabras en una intervención muy sonora y muy famosa ya en esta Cámara. Dos palabras que hizo que todo el grupo socialista se levantara, permítanme la expresión, como auténticos energúmenos políticos. Yo le digo al grupo socialista, si el diputado Iglesias en el próximo pleno plantea una comisión de investigación sobre los hechos de esas dos palabras que dijo, que ocurrieron hace más de 20 años, supongo yo, señor Sánchez, que usted por congruencia votaría así a esa comisión de investigación. Supongo. Supongo. señor Sánchez, usted se ha unido hoy aquí a los independentistas de Esquerra y a los independentistas del Grupo Mixto para atacar al Gobierno de España al ministro del Interior. Yo sinceramente no sé si es su primer acuerdo de esa posible investidura, no sé si es su primer acto electoral o no sé lo que es, porque yo creo que ni ustedes saben en dónde están ni a dónde van. Pero quiero decirle que, por favor, salga usted a las calles de España y no verá a ningún español que su primera preocupación en el primer pleno de esta legislatura sea el que se cree una comisión de investigación por unas presuntas cuestiones que ustedes plantean. Y quiero decirle al portavoz del Grupo Socialista, señor Trevín, al cual tengo una gran admiración y un gran respeto. Pero, señor Trevín, no es usted tan importante, de verdad se lo digo. Y, además, me alegro mucho. Y no es importante porque usted no es ni un presunto delincuente ni un presunto corrupto. Por lo tanto, usted es como si no existiera para la policía, se lo digo en serio. Y esa foto de ese minuto de gloria que usted tuvo en una portada de un periódico, de verdad, no se la impute al ministro del interior porque nada tiene que ver con esa foto. Y creo que es muy injusto y creo que usted debería pedir perdón al ministro del interior por acusarlo de algo que no hizo. Señorías, señorías del Partido Socialista, de Esquerra y del Grupo Mixto. Ustedes hoy aquí están provocando un insulto a la profesionalidad de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Y, calladitos, que nosotros hemos estado muy respetuosos. Silencio. Señorías, silencio, por favor. Silencio. Repito, 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 repito aunque les moleste. Repito aunque les moleste. No, si no, no me van a descentrar del discurso. Tranquilo. Lo tengo bastante clarito. Un momento, señor Merino. Un momento. Señorías, guarden silencio. Ustedes están insultando la profesionalidad y honorabilidad de los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los jueces y de los fiscales de España porque los están acusando de estar al servicio del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular para hacer unas presuntas prácticas que nada se corresponden con la realidad. Pero esto no lo está diciendo el Grupo Parlamentario Popular, señorías. Esto se lo están diciendo hoy los sindicatos de policía en los comunicados que han hecho. Que le están diciendo todos los sindicatos de policía que ustedes están insultando su profesionalidad. Y es una falta de respeto lo que ustedes están cometiendo hoy aquí. Yo quiero decir, en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular, al cual tengo el honor de representar, que nosotros apoyamos y alabamos el trabajo de todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, jueces, fiscales, mozos de escuadra, el China y policías locales. Porque son los que garantizan la seguridad y la libertad de todos y cada uno de los españoles. Señorías, ha habido aquí acusaciones de que el Partido Popular y el Ministerio del Interior tapaban la corrupción en esta última legislatura que hubo de Gobierno real. Pero les voy a dar unos datos y luego les voy a hacer una pregunta y una reflexión. Mire ustedes, detenidos por corrupción en el año 2010, cuando gobernaba Partido Socialista, 389. PSOE, 2011. Detenidos por corrupción, 792. PP, 2012. Detenidos, 677. 2013, 1.278. 2014, 2.743. 2015, 2.442. En cuatro años, 7.140. Y ahora dirán ustedes que hay muchos casos de corrupción. No, no, señorías. Estos son casos de corrupción del pasado. Y la pregunta que yo le hago hoy aquí a todos ustedes. ¿Abrimos una comisión de investigación en esta Cámara para determinar por qué el Partido Socialista no perseguía y detenía a los corruptos? ¿Abrimos esa comisión de investigación? Señorías, porque lo que tendríamos responsablemente que investigar es quien ha provocado unas escuchas ilegales y un espionaje al ministro del Interior. ¿Por qué sale en plena campaña electoral esa información? Eso es lo que habría que estar investigando. Señorías, ¿cuánto se echa en falta el sentido común y el sentido de Estado de ministros en ministros socialistas como el señor Corcuera? Sí, sí, ríanse, pero es compañero suyo. Que han apoyado la labor del ministro Fernández. Y, claro, que el portavoz del Grupo Mixto venga a darnos lecciones al ministro Fernández y al Partido Popular es para nota. Porque le voy a decir la diferencia entre el ministro Fernández y usted, señoría. Al ministro Fernández la justicia le archiva las denuncias que le presentan. Usted desfila por el Tribunal Supremo por estar investigado. Esa es una gran diferencia que le impide a usted dar una elección política al ministro Fernández y al Partido Popular. Señorías, lo que hoy hemos oído aquí en los discursos ya no hace falta investigar si ya han condenado ustedes. Es que ha habido intervenciones ya condenando. Incluso la del PNV, que ha sido un auténtico tratado jurídico el que ha realizado aquí. Parecía que estábamos en el juicio en vez de en el hemiciclo. Pero, señorías, ¿cómo es posible que esta Cámara quiera condenar a un ministro que la justicia ha archivado las denuncias que le han puesto? ¿Cómo se puede producir esa situación en un Estado de Derecho? Ustedes quieren suplantar la división de poder y el Estado de Derecho. Y ahora le diré algo al señor Arrejón, que lógicamente tengo que dedicarle un minutito. Claro, claro, porque, mire ustedes, el Estado de Derecho, el legislativo está para legislar y no para condenar como aquí se ha producido. Y la justicia está para actuar y determinar las responsabilidades judiciales que correspondan. Pero, señorías, yo no sé de verdad si esto que ha propiciado hoy el Partido Socialista es una cortina de humo para tapar sus jornadas históricas y sus problemas internos. Lo que sí les digo, lo que sí les digo al señor Sánchez, que me gustaría que nos explicara a todos los miembros de esta Cámara y, sobre todo, que se lo explicara a los españoles. Señor Sánchez, por favor, ¿cómo es posible? Si no se lo hace usted a la prensa cuando salga fuera. Que este partido, estos miembros de este partido, este presidente del Gobierno, este ministro del Interior, este conjunto del Partido Popular, que somos 800.000 militantes, ¿cómo somos capaces? ¿Cómo somos capaces? De que, con los votos del Partido Popular, un miembro de su bancada fuera Lendacari. No le oí protestar a ninguno de ustedes porque el Partido Popular le diera los votos para ser Lendacari. ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que usted que no se quiere sentar a hablar y que tiene bloqueada España, ¿cómo es posible, y miro a diputado y diputada extremeño, que sí acepten el voto del Partido Popular para aprobar los presupuestos en Extremadura? ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que en Asturias usted se admita los votos del Partido Popular y aquí no esté dispuesto a desbloquear España? ¿Cómo es posible, señor Sánchez, que sea el Partido Popular, nuestra secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, la que tenga que salir al rescate para dar estabilidad al Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando sus futuros socios de posible investidura lo han dejado tirada a los quince meses? Ya dijo el presidente Rajoy que su Gobierno podría durar quince minutos. A los quince meses le han dejado tirada a las comunidades autónomas. Explíquelo, señor Sánchez. Explíquelo, porque los españoles… Un segundo, señor Merino. Por favor, guarden silencio y señor Merino tiene que ir concluyendo. Sí, tengo que concluir. Explíquelo y explíquenselo a ustedes mismos cómo aceptan los votos del Partido Popular para lograr estabilidad en las comunidades donde Podemos las deja tiradas y cómo ustedes y ustedes tienen bloqueado España sin permitir que haya un Gobierno. Termino. Señor Errejón, ustedes que han asesorado… Sí, sí, claro, claro que te lo voy a decir, hombre, claro que te lo voy a decir, claro que te lo voy a decir. Ustedes que han asesorado y han cobrado por asesorar a un régimen que tiene metido a los políticos en la cárcel, que tiene a un país sin bienestar social, con los supermercados vacíos. ¿Usted va a venir a darle alguna lección al ministro Fernández? Señor Merino, señor Merino, tiene que concluir. Señora presidenta, porque quiero terminar muy brevemente con Esquerra y con Bildu. Mire usted, el portavoz de Esquerra Republicana, usted lo que tiene que explicarle al conjunto de esta españoles es porque la concejala de Esquerra, que denunció la trama del 3% ilegal, que lo denunció judicialmente, ustedes la expulsaron del partido y luego montaron gobierno, el tripartito e hicieron el Estatuto de Cataluña. Eso es lo que usted tiene que explicar aquí. Y a la señora portavoz de Bildu. Señoría, 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 tiene que terminar en tres segundos. Silencio, por favor. Aquí, tristemente, los que han enterrado personas han sido los miembros y familiares del Partido Popular, del Partido Socialista, hijos de guardias civiles, ciudadanos españoles que andaban por la calle. Esos son los que hemos enterrado. ¿Y sabe usted quién los mató? Amigos suyos. Señoría. Bueno, señoría, ha terminado su intervención. Muchas gracias. Señora presidenta, en virtud del artículo 71.3. Silencio, por favor. Señoría, usted conoce bien el artículo y, por lo tanto, le ruego que estrictamente diga qué alusión se refiere y me la entrecomille. Bueno, dirigiéndome al portavoz del Partido Popular, que en su fina y moderada intervención las graves descalificaciones e insultos dirigidos a este grupo parlamentario. Concretamente, tranquilidad. Veo al Partido Popular muy nervioso. Tranquilidad. La descalificación de... Silencio. Silencio, por favor. Silencio, señor Heredia. Y silencio a sus señorías. Le recuerdo al señor Heredia y le recuerdo en el presente y en el futuro a todas sus señorías que, en aplicación del artículo 71.1, cuando uno quiere hacer uso de la palabra por alusiones, se ha de referir exclusivamente, no es un turno de intervención. Se lo digo al señor Heredia y a todas sus señorías. Es un turno para decir qué alusión se refiere y qué pide usted con respecto a esa alusión, si quiere que se retire. Ese es el turno que le voy a dar a usted y que le daré también al Grupo Popular. Adelante. Ha sido una descalificación política y, por tanto, lo que pido es que el portavoz del Partido Popular retire la descalificación de energúmenos políticos dirigidos a este grupo parlamentario. Señorías, 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 le recuerdo de nuevo que todos los que estamos aquí sentados estamos para cumplir el reglamento y, por lo tanto, voy a ser en aplicación del reglamento haciendo mención a la alusión que ha dicho el señor Heredia. Señor Merino, ¿retira usted lo que ha dicho o no lo retira? Si el señor Heredia y los miembros del Partido Socialista se sienten tan dañados en su intervención, yo no tengo ningún problema en retirarlos. Lo que sí creo que deben de hacer es una reflexión sobre su actitud y comportamiento en el día de hoy y en los venideros. Me da la impresión. Muchas gracias. Pasamos al último punto. Silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias.